Música ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dámela, dámela viejrita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela, dámela viejrita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquina! ¡Dámela, dámela viejrita! ¡Baby! ¡Dámela, dámela viejrita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquina! ¡Dámela, dámela viejrita! ¡Vámonos pa' acá! ¡Dámela, que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Mamacita! Mami tu cosita Ay, toma Mami tu cosita Ay, toma Ay, toma Ay, toma Ay, toma Ay, cosita Mami tu cosita Ay, mi damela que está bien bonita Mamacita Jejeje